Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. ¿Qué es lo que se siente al salir de las aguas? ¿Cómo se encontraba antes hermano y cómo se siente ahora? Una frescura aliviadita, hermana. Realmente, pesos que sentía más antes, hoy siento aliviadita, hermana. ¿Ha nacido de nuevo? Sí, mi amada, hermana. Amén, hermanita. Amén, hermanita, qué hermoso. ¿Qué más quisieras compartir al respecto, hermano? Es importante pasar por las aguas, como nuestro siervo pastor Ricardo Claver Peñalosa dijo, si alguna vez que han pasado, pero esa vez no han sentido nada, pero esta vez pueden pasar. Es lo que puede sentir, amada, hermano, como dijo el siervo de Dios. Amén, hermano. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, hermano, por compartirnos tu testimonio. Estaremos este testimonio de esta manera, amados hermanos. Amén. 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 Amén.